No voy a dejar de escribirle solo porque me lo pida. Eso es acoso, eso es acoso, eso es acoso, es un delito. Así que mi ex tiene novio. Ya sé, me voy a crear 8 cuentas falsas para así poderle escribir que es una p***. Le voy a mandarle una foto de mi p***. Eso es acoso, eso es acoso, eso es acoso, es un delito. Eso es acoso, eso es acoso, eso es acoso, es un delito. Eso es acoso, eso es acoso, es un delito. Es un delito.